como ya hicimos todos los cuestionarios realmente deberíamos estar sin nada que hacer bueno sí y no porque a lo mejor a lo mejor usted si ha enviado todas las tareas ha enviado todos los deberes y quizás no le deban nada al teacher ya ya y realmente éste está tranquilo porque realmente no le falta nada pero hay quienes lastimosamente si les faltan muchos deberes y ya y su plataforma está unos con 10 10 10 10 y otros que tienen a ver que tiene nosotros que no mandan deberes muchos ceros verdad ya entonces qué voy a hacer hoy día para ayudar voy a poner en pantalla las páginas de los del libro que hemos trabajado con las respuestas de modo que si usted sabe que no ha enviado aproveche una saca captura de la pantalla si le da la posibilidad 2 copia rápido o 3 mira el vídeo grabado por youtube más tarde porque esto está siendo grabado de modo que si por si acaso no hay casos que captura o no acaso copiar bueno pues más tarde lo ven youtube y ya con más calma le pone pausa y copia lo que falta y una vez que tenga la página le manda el teacher la fotito para que se ponga al día porque si hay unos que están súper atrasados ajá y tienen muchos ceros en colección por tareas no enviadas así que cuando pues éste no obviamente no va a decir nombres porque voy a respetar su identidad hay unos que si les faltan algunas actividades ya igual no digo nada aproveche este vídeo para ver las páginas de hoy por ejemplo la primera actividad la primera actividad que envié en este parcial fue una activa online ya que espero 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 que la haya visto en tal caso de compartir unos segundos la pantalla por favor mire 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 si ha hecho esta esta actividad ya está todo bien si recibió este link obviamente lo recibió y lo cumplió perfecto no pasa nada ya usted lo vio lo envió sacó el 10 lo compartió chévere y no hay nada de que preocuparse si lo envió que bueno según la pregunta un morir si usted por ejemplo desde la plataforma ese deber le faltó a un estudiante a dos estudiantes de hecho este gabriel ríos por favor ese deber todo lo enviaste así que por favor pila ese bien no lo enviaste no lo enviaste el 0 lo enviaste así que por favor envíalo si no te quedas con esa nota de haber ríos fue por ti ok pila seguimos seguimos déjeme continuar déjeme continuar ok verá que tú nos paso por paso parte por parte para que después este no se me quede sin actividad entonces qué más divino este la página 44 permítanme ver la pantalla es cierto en la plataforma educada 44 45 le voy a compartir en pantalla la este la hoja que estábamos trabajando esa ocasión ya esta es la hoja del libro ya no es una foto así que no puedo verla si usted la pudiera en su pantalla perfecto yo no puedo el sistema no me permite lo que puede hacer es sacar captura si acaso esta hoja no la tiene ya y la puede pasar al libro después y me envía la foto del libro ya realizado y yo me quedo tranquilo ok no haga la trampa de mandarme la foto de esta página porque le pongo el 0 con doble 0 ya no haga trampa esta es la página 44 que hicimos en clase de hecho todo fue hecho en clase si estaba atento tenía el libro y estaba participando con nosotros estas actividades deben tenerlas hechas dice por ejemplo no bueno listen point and repeat bueno pues eso lo hicimos porque está con el disco pero la siguiente era de poner las palabras número uno washing ya número dos este Cristo justo ahí cooking en la número washing dishes número dos cooking motres making the bed en la cuatro working on the laptop en la cinco hiding en la seis sweeping desbarriendo acuérdense en la siete bedroom en la ocho doing exercises en la nueve clonin y en la diez en jar eso es en la página cuarenta y cuatro la cuarenta y cinco que también trabajamos si acuérdense aquí está ya si la tiene tal cual perfecto si la envió perfecto la este no tenga preocupación si no la ha enviado la vice plataforma por favor y la envía haga la captura o ve más tarde el vídeo y la copia tal cual para que no le falte ya está página por página ahora a quien le falta esta estas páginas permítame a ver página con el cuatro y cinco ya bueno hay que le falta no se encuentra aquí una lástima le falta esa página para decirle al resto no le falta si la tiene hasta que ahí no hay problema que más veamos en la plataforma que página sigue le sigue la youtube bueno pues ahí yo la justo las aqueas a los que tienen ahí les pongo todos tienen 10 10 10 porque eso fue en la asistencia en youtube de hecho en ese momento el 10 sólo los cambios para que tienen cero le pongo 10 ahorita ya a decirle ayudo yo para que no tenga ningún inconveniente ya en este momento modifique a los que tenían cero les puse 10 ya qué página sigue en la plataforma la página 46 ya vimos si verdad ah no página 46 permítame activar la plataforma de santillán en la página 46 a ver esta vez que me también antes que nada así lo tengo yo ya les comparto en pantalla la página 46 permítame la página 46 a ahora ya chicos confirme si pueden ver por favor confirme chicos pueden ver díganme algo chicos ok perfecto gracias chicos por decirme ya justamente esto lo hicimos en clase si tú no la hizo porque estaba distraído o porque tuvo por ejemplo internet y no ingresó ya o puede pasar todo es posible ya esto fue lo que hicimos en clase usted obviamente estuvo ese día la hizo conmigo en clase junto con los compañeros y la compartió porque eso fue lo que hicimos si no pudo bueno pues aprovecha ahora y tome captura ya de copiar no va a poder no es usted usted no es flash porque no puede pero si en tal caso tampoco puede ser captura la clase está siendo grabada está grabada la por más tarde en youtube con total tranquilidad más tarde ya y copiar con calma toma la foto al libro y me la envía para yo quitarle el cero que ya tiene de por sí ok la página 46 ok pila con esos chicos metemos página por página todo clarito aquí no hay drama página ahora esa página a quien le faltó vamos a ver ya este dile en hacebo pilar en acebo esa página te falta este o mel o menos estás aquí también falta bonita pila ahí está justo la fiesta vídeo así que aprovecha más tarde para que lo vea y lo copia ok así les ayudo yo pila más tarde en el vídeo youtube y yo grabo esto y lo pueden ver con más calma sin fuerza captura perfecto no pasa nada y avanzando ok seguimos en la plataforma chicos a ver qué más aquí vemos la página la página 47 que en la página 47 allá claro está fácil chicos a ver voy a compartir pantalla yo sé que a muchos se le hicieron me consta mucho se le hicieron porque había que dibujar claro que sí chicos había que dibujar aquí está justamente las respuestas que si le pusimos claro es el escribir las respuestas y les di tiempo les di tiempo para dibujar lo que estaban haciendo en el patio el dibujo era libre así que usted lo que hace el patio lo que sea swing pin sweeping sorry barriendo jumping saltando leyendo un libro lo que sea lo puedo dibujar ahí lo que sea haciendo yoga miedo de celular lo que sea lo dibujo en esta parte ya eso era todo esta es la página conste si no le puede ser captura que es posible obviamente copia rápido no va a poder porque usted no es flash pero más tarde lo ve en youtube así que aproveche y me las instrucciones para que con más más calma luego vea el vídeo y lo copie y envíe la fotito si no la ha enviado ok mire todo bien explicadito la página 47 entonces más buenos recuerde página 44 45 46 y hasta ahora la 47 página por página no se puede quedar así que atento atento estoy ayudando a los que están atrasaditos seguimos en la plataforma página 47 me puse a revisar aquí en la que tenemos aquí en página ok la respuesta y el dibujo dice y obviamente página 48 dígame dígame ya la página cuarenta estoy diciendo por si acaso al aviso yo es más amable ya página 47 santino no está aquí santino ya santino le falta esa página dylan hace vota de pira con esa página de dar a cebo ok estoy ayudando cuando escuche su nombre ya es un asunto ok no pregunte yo le digo ok así que tranquilo yo le digo yo le digo yo les aviso ya hasta mientras me pongo en su beso para escuchar voz de nadie más ok ya la página 48 vamos a ver si la tiene perfecto y le comparto en este momento la página 48 que había que hacer aquí ya aquí era fácil acuerdan estos chicos había que unir con línea ya chicos confirmen si puede la pantalla por favor con mi chico sigan me ve la pantalla que dice su libro si esta foto no la ha enviado por favor envíela todas estas cosas hicimos en clases me da mucha pena que hay estudiantes que no envíen nada cuando todo fue hecho aquí y es lo único que pido una evidencia de la actividad una evidencia miren aquí unimos con línea a casa con los animalitos jerry mili kevin el si fiona y leo antina dijimos los nombres tal cual yo hice un dictado claro ustedes escucharon y fueron llenando cada nombre según correspondía como ustedes si entendieron y me alegro porque ustedes si entendieron pusieron los nombres en forma correcta y fueron enviando al que no lo hizo porque no se conectó o cualquier situación que haya ocurrido aprovecha ahora tome la captura o en su defecto copie más tarde después del vídeo de youtube que pronto compartir ok hasta aquí la página 48 dos actividades único en línea y escribir los nombres tal cual ya chicos ahora esa página a quien le falta esa página vamos a ver esa página que le falta a ver la página 48 le falta a sebastián abad pila sebastián abad dylan alcebo esa foto te falta y hay un ensayo no se encuentra aquí santino también te falta la página santino pila ok hasta ahí estamos de que seguía permítanme de salir de esa pantalla ok de que seguía aclaró ahí seguía un vídeo ajá bandidos el vídeo ya este vídeo ya lo presente el día sábado esto les haya gustado ya compartí en youtube está youtube en la página tercero el vídeo welcome to my house ya está hecho si lo vieron perfecto aunque veo que tiene pocas listas es que no lo han visto bueno ok dígame lo que pasa es que quería saber preguntarle que si los deberes ya no están en la plataforma se los puede enviar a un caos digo en el caso ya está revisando y he mandado alguno ya ok permítame permítame ya la plataforma es que la de tercero con tareas esté aún revisado permítame de instrumento que esté entrando ya ya no tiene tareas enviadas ya las tres las puede subir igual porque realmente en mi plataforma es esto tiene bloqueo usted la sube a pesar de que haya pasado el tiempo aún las puede subir aún las puede subir ahora sí por tema de contraseña no llegan las pasa por interno y yo calificar puedo yo sí puedo calificar no importa la fecha yo puedo calificar así que tranquila puede hacerlo otra mente todavía hacer vea el vídeo que está en las páginas que estamos trabajando ya están respondidas por si acaso para que solamente había vídeo por pie y envíe la foto para que no sé qué cosa no trabaja ok hay otra preguntita sobre las cartas que usted dice que ha mandado este por el monito o sea con eso de ahí como hago porque si ya no está en el whatsapp como hago para enviar los links entonces a veces enviadas de deberes a estar en la plataforma están los links le comento yo puse los links el otro día yo estaba revisando para ponerlo al día e intentaba entrar y no podía le explico le explico le explico en la plataforma ya el link que me refiere es la primera actividad del parcial verdad supongo que es esa verdad la que la captura de 10 horas de 10 si ya en la descripción de la tarea está el link de la actividad ya ahora si gusta ya yo al final de clase prometo compartirlo ahorita a la salida ya de la clase para que lo puedan ver quien sepa que no lo tiene ya está en la descripción de la plataforma pero igual yo se lo comparto no se preocupe ok para no complicarle ya ok ya para no complicarle vamos a decir realmente a mí no me cuesta yo siempre pongo wiki pongo me pego y ya está no hay problema no pasa nada seguimos chicos a ver decía yo que estábamos página pues página estábamos de peli chicos me ayudan páginas pues estábamos esa es el mismo no ya vimos la 48 verdad ya todos decir ya bien chicos vamos a ver entonces en la plataforma allá les decía que venía el vídeo lastimosamente este hay cuatro estudiantes que no enviaron por eso no salieron ahí ya ese eso queda como queda ahí está porque cero es cero mucha pena ni mucho tiempo y la chicos yo sigue tiempo suficiente y así que felicito a los que han visto el vídeo a ver ahí salió chévere si salió usted es porque presentó y tiene 10 si no sale bueno pues no hace falta que le diga que pasó no envió no envió ya no es culpa ya no es culpa usted no envió vídeo ya seguimos chicos en la página a ver la página 50 la página 50 voy a la plataforma de santillana y veo la página 50 que tiene la bola en el reloj gracias chicos gracias tan pila chicos entonces voy a compartir voy a compartir en pantalla el reloj gracias chicos tan pila esa es la forma que estén viendo que hay que hacer a ver ok porque me chicos pueden ver me avisan chicos ok ya entonces ahí está si se conectó sería conmigo estaba atento al tema esto es justamente lo que hicimos ese día aprendimos a leer la hora se acuerdan les expliqué el tema de la aguja chiquita la que la hora y la larga que dice en los minutos cuando le la cual larga al 12 hicimos que en español que es en punto como decimos en inglés este 8 la mañana en inglés en punto y ellos colocó muy bien ya hay que saberse los números del 1 al 12 para poder decir las horas y en en punto tengo clock 4 la tarde 4 o'clock 11 en punto 11 o'clock y así tal cual aquí está justamente la imagen si puede ser captura perfecto si no más tarde ven el vídeo con toda calma y la apunta para que presente esta página si no la tiene después ya chévere y este fue el dictado se acuerda este fue el dictado aquí hicimos dictado dictado el número claro y como usted me escuchó usted se me escuchó y me entendió obviamente puso el número correcto si no lo tiene correcto con cámbiale corríjale porque yo sé que leí yo sé que le hice así que no chiche no aquí están los números ok así que aproveche ya si no los tiene apunte ahora apunte ahora y estamos todos en paz ok esta es la página 50 50 si después se captura perfecto si no más tarde en la tarde ve el vídeo por youtube y la puedo hacer con toda tranquilidad sin apuro de nadie la página 50 ok la página 49 no la tocamos hola madison la página 50 ok seguimos chicos a ver permítanme la plataforma sigo la plataforma a qué página seguía supuestamente en la página 52 la página 50 gracias chicos eso si usted si no tienes porque está al día me alegro entonces que está al día bien por los chicos que tienen la 51 es una canción que no trabajamos en la página 52 permítanme revisar aquí en la plataforma de santina así exactamente página 52 voy a compartir pantalla en este momento comparto pues tranquilo mucho por whatsapp ok confirmen chicos pueden ver si ya página 52 perfecto ya gracias chicos entonces miren tal cual los nombres de las partes de la casa en inglés bathroom bedroom yard y kitchen también están las respuestas que ese día hicimos y ustedes fueron respondiendo tal cual estoy tranquilo porque como todo fue hecho en clase usted que hacía y mirar la fotito de la hoja trabajada si no lo hizo por la razón que haya sido bueno aún tiene la oportunidad de hacerlo aún tiene la oportunidad así que por favor póngase al día al que está la página toma la captura o ve el youtube más tarde y eso es todo hasta aquí me parece verdad la vieron chicos la página 52 páginas 52 ok permítame puedes agotar la plataforma y sigo plataforma a ver allá de viene un apunte de la 53 ya gracias bien cristian gracias la 53 ya ese día pero alto antes de esa página de su interés yo me a este envío un apunte chicos sí o no hay un apunte verdad con firme chicos había un apunte verdad y el apunte a esa cuerda que era que apunte era quiere decir el apunte a ver que es el apunte ah ya ok permítame ver aquí este compartir pan que esté habla para la pantalla ya esto no es que es esto permítame algo formal apunte 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 a casa este es el apunte aquí está voy a compartir pantalla un ratito el apunte no vemos que se lo tiene perfecto si no lo tiene ahí envíelo ya este es justo apunte de lucas ya chicos confío pueden ver chicos pueden verlo confirmen bien ya este apunte el que el dueño obviamente lo ubica no ya ese apunte envié ese apunte si no lo tiene apúntelo y envía el apunte y yo le pongo nota en la fila de apuntes si no pues no le pongo no tengo apuntes que con el cero precioso que está en este momento ahí ok verá ya como está grabado lo puedo ver más tarde así que no se preocupe más tarde lo puede revisar ya para que después esté con más calma lo pueda copiar ok ya salgo de aquí de esta pantalla ya chicos bueno hasta ahí estamos con usted ahora sí en la página 53 que de hecho es la última página que no estamos viendo permítame ver sale aquí de a ajustar la pantalla a ver página 53 allá que fácil ya ya está aquí debe tenerla si no tiene calama chicos están en problemas chicos confían pueden verla qué les pedí yo les hice un dictado ya y ustedes debían buscar las palabras y encerrarlas nada más sólo eso dije sándwich usted buscaba el sándwich se decía por ejemplo este carros taxis este que más que más que este este mermeladas galletas y se dice muchas cosas usted las encerró ajá bien que más y que más en el aro que a muy bien todo eso el payaso claro está el payaso barrio mermelada la mermelada bien el pollo también muy bien muy bien perfecto ya entonces qué hago yo en este momento por favor ponga sea al día pico póngase al día eso es todo lo que le pido póngase el día de le puse uno por uno las pantallas de las páginas que hemos trabajado entonces qué va a ser usted más tarde que ve el vídeo en youtube va con calma a apuntar y a pasar las fotos por whatsapp ya no se complique no pasa plataforma pase por whatsapp que abe me escribió por ejemplo este es mejor de mí charlón que va a echar hoy y repito pongo nota fin ya está cristian ya está y eso es todo y yo la plataforma porque no 10 10 10 según vea no así que pila eso es todo chicos pónganse pilas por favor este punto de pila digo los nombres este sebastián abad pila apunta ponte al día ok pila quien más este a ver a ver a ver la mitad de la mitad y la está pendiente el tema también te dylan por morir en aseo ya esté aquí el vídeo por whatsapp porque en verdad por whatsapp no problemas digo que yo sé que es un suyo ya no pero tiempo directamente voy al nombre y califico ya mejor así por whatsapp de modo que ya sé de quién es la tarea y no que último vídeo plataforma yo de una vez a poner otra pero las fotitos todas por vos y mire ya está todo explicado que más necesita ya que más quien más por medio le digo mire a john isaías chonillo ya no estás aquí pero espero que john ve el vídeo más tarde aquí está la respuesta yo que mira vídeo john uno por uno despacio más calmado y toma las fotitos me las compartes jon pila john pero tus fotitos yo cuando veas este vídeo quien más esté a ver a josué también contigo josué pila josué ya aquí están las páginas están todas aquí para que apunte esto me captura vas apuntando y vas enviando las fotos pila josé ok pila josué ya yo sé que tengo el tema de conexión ya eso para que no se atracen ok homer 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 mijo por favor homer pila aquí está todo homer ya que más este santino santino no estás aquí santino cuando veas este vídeo por favor ponte al día ya ahí ya estás todo bien aunque con santino gabriel estás aquí a vídeos no te hagas vida gabriel ya todos aquí ya díganos aquí está todo mira las páginas mira las fotitos mandalas mandalas tienes todo aquí ya no hay excusa el que quiere sacarse no es porque realmente le gusta el cero qué pena te vale pero mira la plataforma conste ya quién más este a ver a ver quién más quién más quién más a ver falta ya y santiago valdivieso pila santiago si estás aquí no te ve en pantalla bueno santiago cuando vea este vídeo y es porque te pongas al día y la copia para el día y ya ve las fotos y estamos todos bien con otras cosas nada otras bajas ok bueno chicos a una preguntita algún papito o algo que antes sean saber porque ya la hora está terminando me hemos visto página por página no ya esté al final de clase paso los links los links de las actividades online por si no lo tuvieran ya revisen si lo han enviado chévere si saben que no envíenla porque si no sé qué pasa así que usted revise usted se le envió no le envíe si cree que no le envió por las dudas hágala y envíela estaban fácil así que realmente no se compliquen eso sería todo ok bueno chicos un gusto haberles visto nos vemos en la siguiente clase para darles los detalles de cómo va a hacer el aporte porque el aporte con ustedes permita ver el calendario el aporte con ustedes es este es permítame ver la quien en mi whatsapp el calendario que tendré con tercero es el martes el martes y permítame asegurar si acaso estoy bien mientras que el martes se me quedó el sistema en la parte aquí en mi plataforma interna pero es el martes sí es más chicos el martes aporte de inglés a esta misma hora a esta misma hora así que si se quiere ha dormido qué pena si quiere ver revise plataforma revise whatsapp yo obviamente un día antes envió la hojita para su impresión pero yo las pistas las cláusulas las instrucciones la de este jueves así que no falte ok chicos voy a tomar la fotito la asistencia la fotito la fotito la fotito a la una la foto a las dos ahí salió una ahí vino la invitada intrusa madison ya las haría las ok chicos muchas gracias por su presencia de verdad ya está todo yo ayudo bastante yo ayudo bastante bye charlotte y christian bye javier bye dylan bye el otro día bye 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 bye